El combate mortal finalmente llega en su versión definitiva, después de un año de su lanzamiento, y podemos decir que han perfeccionado la variedad de sus contenidos con Mortal Kombat 11 Ultimate. Bienvenidos a la cueva reseña de Mortal Kombat 11 Ultimate. Considerado uno de los mejores juegos de pelea, Mortal Kombat 11 Ultimate llega armado hasta los dientes, con una variedad de modos, personalizaciones técnicas y estéticas, y con unas gráficas de espampanantes que llevan la emoción de cada combate a límite, y con los característicos Fatalities, Frutalities, Stage Fatalities, o si lo prefieren, los divertidos Friendships. Con una campaña nostálgica y divertida, que parte años después de la entrega anterior, con las repercusiones de la muerte de Shinnok a manos de Raiden, aparece una antigua titán, Chronic, quien tiene un gran control del tiempo, y crea una ruptura en la que varios de nuestros héroes y villanos favoritos de Mortal Kombat, se encontrarán con sus versiones pasadas para restaurar el orden en el universo. Y si no es suficiente, la aventura continúa una vez terminada la campaña, ya que la expansión Aftermath sigue la historia un poco más. Podemos decir que Mortal Kombat ha crecido narrativamente en sus últimos tres juegos, con cinemáticas más envolventes, dramáticas y en algunos casos hasta cómicas, pero también la banda sonora destaca por su gran variedad de géneros y estilos, que recorre dándole una esencia a cada entorno y personaje. El roster ha sido algo que se ha aplaudido desde un inicio, con sus 25 personales, pero la suma de siete viejos conocidos en el mundo del Mortal Kombat, y otros cinco invitados del mundo de las películas y los cómics, es algo que ya se ha vuelto un sello muy atractivo y que los fans siempre aprecian. La jugabilidad ha cambiado, y para bien. Las habilidades y comandos ya no son una limitante, ya que puedes cambiarlas a cada personaje de tu preferencia, a tu gusto en una gran variedad, no solo técnica, también estética. Esto le brinda una mayor frescura y dinamismo a cada combate, pero también haciéndolo más complejo, y en algunos casos complicado para los primerizos. Pero podemos agradecerte que Mortal Kombat no llevó la personalización a un cambio, donde el Pay to Win, o Pagar por Ganar, con habilidades o vestimentas, alteren el juego. Y pues sí, nos referimos a Team Justice 2. Las clásicas torres están de regreso, y siguen siendo divertidas como siempre en el juego local. Por el otro lado, el multijugador, donde las partidas igualadas con un contrincante de tu nivel, serán emocionantes y retadoras. Pero para los que demandan retos más grandes, la Combat League y el ya favorito de muchos, Rey de la Colina, serán sus opciones competitivas. La ausencia de la torre de retos, Test Your Luck y Test Your Might, es notoria. Pero en su lugar, el modo extra es la cripta. Sí, es una modalidad que ya se ha ganado el corazón de los fans. Pero también es un modo que han mejorado con el tiempo, ya que esta vez es más envolvente que nunca. Nosotros tomaremos el papel de un combatiente en tercera persona, que llega a la abandonada isla de Shang Tsung, descubriendo misterios y abriendo cofres con las ganancias de nuestras victorias en todo el juego. Con artefactos icónicos abandonados en la isla, que parece solitario por algunos momentos, nos abriremos camino para desbloquear nuevos Fatalities, Brutalities, Friendships, conjuntos estéticos, entradas y salidas o artes conceptuales del juego, donde podremos pasar muchas horas curiosamente divertidas y satisfactorias. Después de la polarizada recepción de Mortal Kombat XL, Mortal Kombat 11 Ultimate confirma que ha escuchado sus más fieles seguidores, reuniendo el juego base, el Kombat Pack 1 y 2, y la ambiciosa expansión narrativa de Aftermath, donde todas contienen nuevos personajes y apariencias exclusivas. Sin embargo, no podríamos decir que tendrías exactamente todo el contenido adicional, ya que hay varios paquetes estéticos que quedaron fuera de esta edición. De todas formas, no resta el juego que es, ya que junta las cosas que nos han gustado desde sus primeras entregas, e innova con frescas características que mejoran la experiencia. La cueva califica con 4.5 de 5. El juego ya se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC y Google Stadia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información, geek, freak, nerd o como la quieras llamar. Yo soy Marx Caudillo y esto fue La Cueva Reseña.